Bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy iniciamos una fase importante en el programa Cara a Cara. Ya tenemos las entrevistas propiamente de campaña con los candidatos presidenciales. El objetivo es muy sencillo, poder discutir con ellos acerca de sus planes para la presidencia de la República. También cosas muy especiales acerca de su personalidad o de sus campañas en general. Y por supuesto, lo más importante, que usted quede bien informado, que usted sepa quiénes son, qué es lo que quieren, qué es lo que aspiran. Y con esa información, pues usted pueda elegir mejor. Así es que sin más que eso, vamos a entrar ya en materia. Hoy la entrevista es con el primero de nuestros invitados, es José Ángel López, quien es candidato de Encuentro por Guatemala. Y esta es una breve reseña de quién es él. José Ángel López Nació en Jacaltenango, Huehuetenango. Se inició en el movimiento cooperativo a través del cultivo del café. Llegó a ser presidente de la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ. Representó Guatemala ante la Organización Mundial del Café, OIC. Asimismo, en el sector bancario, fue presidente del Banco del Desarrollo Rural, BANRURAL. Presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala, ABG. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Ciencias Políticas de la UNI y ha ejercido como docente universitario. Bien, estos son datos generales del candidato. Muchas gracias, muchas gracias, licenciado, por tenerlo esta noche con nosotros, por haber accedido a esta entrevista y poder platicar acerca de su campaña. Para empezar, quisiera que usted nos esbozara, en términos muy generales y lo más breve posible, lo que usted planea para el gobierno. Muchas gracias. En primer lugar, agradeciendo la oportunidad de estar el día de hoy en este programa, Eduardo, y es una gran oportunidad para compartir con la teleaudiencia los planes nuestros en este proyecto político en el cual estoy participando. Bueno, la idea básicamente es incorporarme a un partido como Encuentro por Guatemala, que no solo soy por ahora participando como una propuesta presidencial, sino que me afilié al partido, y la idea es siempre seguir apoyando la línea más importante del partido, que ha sido la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción. Y eso, pues, hay que complementarlo con otras acciones que están vinculadas a los grandes retos que el país demanda, como por ejemplo, le menciono, me hago siempre una pregunta, ¿cuál es uno de los grandes problemas que enfrenta el país? Bueno, que tenemos una población importante en extrema pobreza o en pobreza, y que está concentrada en el área rural, y eso demanda una respuesta del gobierno de turno, y lo que estamos planteando es un apoyo en el área rural, no solo en materia de asistencia social y educación, sino que también en materia de desarrollo productivo. Y esta combinación creo que es importante porque cuando revisamos la infraestructura en el área rural, pues es bastante precaria, todavía tenemos muchas áreas donde no hay carreteras mínimas, sino que todavía la gente utiliza caminos de terracería y carencia de agua potable, de energía eléctrica. En el tema de la cuestión social, puestos de salud, que no son puestos de salud, sino que solo son edificios que no tienen ni paramédicos como mínimo, ni medicinas. En el tema de educación hemos visto también escuelas con una serie de falencias, y si queremos apostar al desarrollo o a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de estas regiones, pues tendríamos que invertir más, porque tampoco le podemos pedir competitividad, productividad a personas que tienen deficiencias en la salud, en educación, en infraestructura productiva. Esa es una línea que nosotros estamos planteando y se nos ha preguntado, bueno, y los recursos de dónde vienen para poder desarrollar todo esto. En materia de infraestructura productiva, que básicamente son carreteras, proyectos de riego, lo que nosotros estamos planteando es pensar que las grandes obras de infraestructura del Estado deberían de desarrollarse a través de alianzas público-privadas, para que el Estado pueda disponer de más recursos y poder invertirlas en el área rural, por ejemplo. En el otro tema que nosotros también estamos planteando es el reordenamiento territorial, que yo creo que deberíamos de plantear una estrategia de país en función de las potencialidades físicas, geográficas y humanas de cada región. Bueno, vemos nosotros cómo las ciudades intermedias también están recibiendo la presión de las migraciones del área rural a la ciudad, producto que en el área rural no hay oportunidades de empleo. Y esto es lo que está causando, y ya no sólo las ciudades intermedias, sino que las cabeceras municipales, que vemos que se está desbordando y los servicios básicos ya no son suficientes para atender a toda esta población. Y nosotros en el análisis que hacíamos, veíamos hace muchos años, que en Guatemala la única zona marginal que nosotros conocíamos y que era famosa era la limonada. Y ahora vemos por todos lados de la ciudad, justo porque nunca se atendió y se tuvo un plan para poder reordenar esto. Yo creo que eso es una tarea bastante difícil, complicada, pero yo creo que hay que empezar. Si no empezamos ahora, nunca terminaremos. Empecemos a platicar acerca, entonces, de lo que usted me ha explicado, que es a grandes rasgos de las cosas que planean hacer. Una pregunta elemental y para ubicar a la gente. ¿Usted es de izquierda o de derecha? ¿Qué es? Vea, yo me considero como una persona que cree en la economía social de mercado, que está ubicada en la socialdemocracia. Creo en el libre mercado, creo en la propiedad privada, creo en la libertad, pero creo también en el compromiso y la responsabilidad del Estado. La socialdemocracia es de izquierda y propone un intervencionismo mayor del Estado, mientras que la economía de mercado es una cosa un tanto diferente. Explíqueme eso. No, 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 no. Economía social de mercado es básicamente que contempla los cuatro elementos, no solo esos, muchos más que le comenté, pero de igual manera hace énfasis en la responsabilidad del Estado hacia las personas que tienen más dificultades para salir adelante. Es decir, ahí lo que se habla es de un Estado fuerte, no en un Estado grande, un Estado fuerte. Y hace esa combinación del desarrollo económico con el compromiso social. Usted me está hablando de un Estado como, ¿qué podríamos pintar? ¿Suecia? ¿Como Dinamarca? ¿O como Francia? ¿O cómo? Yo diría un Estado como lo tiene Alemania, donde practican la economía social de mercado. Yo, básicamente, el ejemplo, el reflejo que se utiliza es Alemania, y es donde se ha desarrollado más la economía social de mercado. O sea, es un centro derecha. Centro. Eso es alemán, centro derecha. Centro, diría yo. Sobre todo el gobierno que está actual, es un centro derecha. Merkel, sí, Merkel, sí. Merkel, sí, pero en la práctica, pero en la práctica, sí, ellos mantienen su modelo, no lo cambian independientemente de cada uno. Pero usted, ¿eso conjuga con su partido? Su partido, pues, bueno, Nínez Montenegro ha cambiado muchísimo a través de los años, por supuesto, pero recordábamos a la líder, pues, bastante más de izquierda que hoy hemos conocido. Yo pienso que el partido, de igual manera, yo he revisado y he visto los principios del partido, que coinciden con los que yo estoy comentando, y yo creo que el tema de izquierda, del origen del partido, eso, no, perdón, el de Ninet que menciona, pues, yo no lo puedo calificar de esa manera, sino que verlo en el contexto del partido, y vemos que es un partido que está comprometido con determinados valores, y es justo lo que, si creen en el libre mercado, si creen en la libertad, si creen también en la solidaridad, que es la parte de la economía social del mercado. Parecerá una sutileza, pero el grado de intervencionismo que pueda tener el Estado o no en la economía es un tinte muy diferente en una cosa. Por ejemplo, yo no ubico las mismas ideas que pueda tener el señor Peter Lamport, que es su candidato vicepresidencial, con las de Ninet Montenegro. O sea, ahí hay una cosa que es como tener un pie en ambos lados. Pero, bueno, podríamos platicar extensamente acerca de eso. Usted me habla de que hay que invertir aquí, hay que invertir allá. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer la iniciativa privada? ¿Lo va a hacer el Estado? Usted me llamó la atención cuando dijo que iban a hacer alianzas público-privadas, y con eso el Estado iba a tener más fondos para poder invertir. O sea, ¿ustedes visualizan esa alianza público-privada como que van a venir las empresas a darle simpáticamente más dinero al Estado para que éste lo invierta como quiera? No, 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 perdón. Lo que yo decía es que las grandes obras o desarrollo de proyectos que el Estado realiza, por ejemplo, le comento, hoy vemos que de Amatitlán para acá se está construyendo una carretera con capital privado. Y el Estado, veamos también la carretera de Palín-Escuintla, que el Estado lo que hizo ahí es una alianza público-privada. Entonces el Estado, en lugar de agarrar sus recursos y invertir en esas grandes obras, en las cuales hay inversionistas interesados en desarrollarlas y que cobren el viaje necesario para que sean rentables, porque no va a invertir la plata ahí por así. Entonces el Estado va a dejar de invertir en esas obras. Y ese dinero que va a dejar de invertir allá lo va a ir a invertir al área rural, porque el Estado tiene dificultades. Sus recursos son limitados. Entonces eso es lo que estamos planteando, porque si no lo planteamos de esta manera, no va a haber recursos para poder desarrollar esas áreas que todavía tienen muchas deficiencias en infraestructura productiva. Palín-Escuintla es una concesión y la otra es un regalo de una compañía hacia el gobierno. O sea, son dos cosas un tanto diferentes. A ver, platicando acerca de su personalidad. Sé que esta pregunta la espera, porque es obvia. Usted fue involucrado por Rodrigo Rosenberg en el caso del asesinato de Calil Musa y su hija. ¿Cómo los guatemaltecos podemos confiar en alguien que ha sido señalado en un asunto que no se ha esclarecido bien? Bueno, para mí este tema sí ya se esclareció. Hay una resolución ya de los tribunales en el caso. Yo nunca fui involucrado en el caso en términos legales. ¿Leyó usted la resolución? Sí, sí. ¿La del caso Musa? Sí, sí, la ley. ¿Usted sabe que la resolución deja abierto que se siga investigando y desechó la teoría que habían impulsado la SICIG y el Ministerio Público? Yo tengo un informe de la SICIG en el cual me indican nosotros que los personeros del banco no estamos involucrados y que se estableció que no estamos involucrados y la SICIG o el Ministerio Público pueden desarrollar estas investigaciones, pueden hacerlo. Y nosotros prestamos toda nuestra colaboración en ese sentido, que fue bastante abierta y amplia y nunca establecieron... ¿Por qué considera usted que la familia lo ha involucrado, lo ha señalado? La familia nos involucró, fue el señor Rosenberg. ¿La familia Musa también? ¿Usted ya leyó el libro? Sí, ahí hay un libro y lo que... ¿Usted se comunicó con el señor Musa? ¿Usted no quería que él tomara ese cargo en Banrural? No, no, nunca fue así, nunca fue así. Nunca hubo un nombramiento de par para él y nunca nos... A nosotros nos mandaron una nota en la cual... Que nosotros nombráramos, el banco no nombra a los directores. No, sí, él fue nombrado... En este caso iba a ser el representante por parte del gobierno, eso está claro. Sí, pero no fue... ¿A los cuales ustedes se oponían o no? No, no, de ninguna manera no. ¿Nunca se reunieron con él, nunca le comentaron nada, nunca hubo una cita en un restaurante ni platicaron? Sobre ese tema no, sobre ese tema no. ¿Sobre qué tema hubo? Lo que hablamos, que donde la famosa reunión está, hablamos con él sobre los temas de Anacafé, exclusivamente. Sobre temas de Anacafé, pero no sobre el otro nombramiento. No, no, porque ni lo conocíamos, el otro nombramiento, lo que sucedió ahí es que decían, ¿qué nombráramos si nosotros no tenemos facultades para nombrar? O sea, usted me dice que no conocían que en este caso estaban haciendo los dos nombramientos para él, que ustedes no tenían conocimiento de eso. De los dos. En el caso de Anacafé, no sé si hubo un nombramiento, ahí en la reunión lo que se abordó fue justo el tema de Anacafé, porque había unas dificultades ahí entre diferentes sectores de Anacafé y fue lo que se abordó y efectivamente él planteó que tenía interés de estar ahí. ¿Y quién nombra? ¿Quién es? ¿Usted lo conocía? Sí, lo conocía, es una excelente persona, un ser humano admirable. Entonces, ¿no estaría de acuerdo con la primera teoría del Ministerio Público y la de CICIG, donde decían que él había comprado un furgón de tela robado? Pues, la verdad es que yo como lo conozco, no creo. Yo lo conocí muy bien, es mi amigo, fue mi amigo, perdón. Bien, continuando con los temas de campaña. Una de las cosas importantes es la ausencia de los políticos, de los líderes, de las personas que supuestamente tienen que darle luces a esta sociedad. Hay siete manifestaciones que se han hecho frente a Palacio Nacional y sin embargo los partidos políticos tienen un mensaje carente de sentido. simplemente no hay propuestas, no hay nada, no hay políticos. ¿Por qué tendríamos en estas circunstancias que confiar en políticos y, pues, llevarlos a la presidencia? Bueno, el tema de la política en este momento es la profesión menos recomendable ahora, muy desprestigiada. La población ha perdido la confianza, si uno ve lo que ha sucedido en el Estado. Y, por el otro lado, creo que la población, por ahora, se está manifestando producto de que ha perdido esa confianza en los políticos. Y yo creo que lo que deberíamos de hacer es tratar de transformar el ejercicio de la política. ¿Pero está consciente que Encuentro por Guatemala no se salva de ese San Benito? Bueno, yo le puedo decir que Encuentro por Guatemala ha tenido una trayectoria de lucha constante en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. Yo, hasta el día de hoy, no conozco, digamos, algún señalamiento en relación a Encuentro por Guatemala. Los diputados, que son tres diputados, que es Nínez Montenegro, Luis Pedro Álvarez y Lionel Lira, han tenido una trayectoria en el Congreso permanente, en una lucha que nadie se atreve a hacer. Ninete, en este caso especial, durante mucho tiempo ha venido denunciando los actos de corrupción. ¿Usted diría que no han acarreado con todo este desgaste que han acarreado todos los políticos? Yo pensaría que tampoco son ajenos al proceso político, porque hay que verlo en términos globales. Hay que verlo en términos globales y algo le salpica, pero si uno hace un análisis objetivo, la verdad es que yo lo que he visto es una conducta apegada a la transparencia de la lucha contra la corrupción, que ha sido, digamos, el tema básico que trabaja el partido. Y yo creo que en ese sentido yo puedo decir que es un partido que ha dado muestras de ese compromiso y de transparencia y de compromiso con esa lucha contra la corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos a analizar justamente su partido. En un momento regresamos con ustedes. Continuando nuestra plática con el candidato presidencial por el partido Encuentro por Guatemala, licenciado José Ángel López. Así es que vamos a continuar y antes de ir a la siguiente sección. Yo quisiera decirles a todos ustedes que si quieren comunicar con nosotros, hablar temas de esta entrevista, pues está el hashtag en Twitter, Guatemala Decide, numeral Guatemala Decide. Ahí puede usted enviar sus mensajes o a las cuentas de Azteca Guate y de Hechos Guatemala. Continuando entonces con nuestro candidato. Justamente, y antes de entrar a la sección que viene en este momento, brevemente, a ver, sí, es cierto, sus diputados en el Congreso, pues han sido tres diputados, no han tenido mucha fuerza en el Congreso, pero tampoco se ha visto nada destacado de ellos. Los guatemaltecos no distinguen en el Congreso justamente mayores destacados. Hay peores, eso sí, pero un diputado que se haya sido relevante por su lucha por este país, por aportar propuestas, por estar, no ha pasado. Y Encuentro por Guatemala, pues no es un partido que se salve de eso. ¿Por qué votar entonces por una opción que no ha demostrado que esté peleando las cosas ahí? Bueno, en ese sentido yo difiero porque sí ha habido esfuerzos importantes en esa materia. Creo que lamentablemente un montón de denuncias y un montón de propuestas que se han hecho se han quedado ahí porque justo lo que dice usted solo son tres diputados y no se toma en cuenta las propuestas de tres diputados. Y de esa cuenta nosotros queremos mejorar nuestra presencia en el Congreso para tener mayor presencia y mayor fuerza para incidir. Dime uno de esos, de esas luchas que hayan tenido ellos. Bueno, en el 2004 se planteó una reforma a la ley de compras y contrataciones y se volvió a plantear nuevamente en el 2008 y no pasó nada, pero fue propuesta del partido. Entonces hay, hoy por fortuna con estas, con estos movimientos y esta coyuntura que estamos viviendo, pues se han preocupado el Congreso de plantear una mesa que ahora está coordinando. Todos los partidos hacen propuestas, todos los partidos. Usted no tiene uno que no haga propuestas, unas, como les digo, unas peores que otras, ¿verdad? Pero una propuesta que usted diga que haya sido apoyada por la población, que haya sido conocida por la población, que haya sido relevante, que haya sido importante, deme una. La ley de acceso a la información. La ley de acceso a la información fue una de ellas. En su momento sí tuvo mucha importancia, la empujaron mucho a México. ¿Una ley que no se cumple? Pues lamentablemente no se cumple, pero no es culpa de los diputados. Bien, le tengo una sección y yo quiero que usted me opine acerca de los siguientes temas. Vamos a, en esta sección usted va a opinar acerca de una lista de temas que vamos a ir poniendo en pantalla. Así es que iniciamos con José Ángel López Opina. Genocidio en Guatemala, ¿hubo o no hubo? Solo una pregunta, la respuesta es... ¿Hubo o no hubo, a su parecer? Yo creo que no hubo, pero sí hubo actos de lesa humanidad donde murieron personas. Bien, la siguiente pregunta. La pena de muerte. ¿Usted está en favor o en contra de la pena de muerte? Yo no estoy a favor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque creo que no es la forma de enmendar esos desaciertos en la vida de las personas y creo que el respeto a la vida es algo elemental y ese es mi fundamento. Siguiente pregunta. Aumentar impuestos. ¿Usted aumentará los impuestos? Después de hacer esfuerzos en priorización del gasto, austeridad y transparencia. La respuesta es sí. Después. Entonces ya veremos qué tipo de impuestos necesita Guatemala. Siguiente pregunta. La minería en Guatemala. ¿Cuál es su opinión? Creo que los recursos que están en Guatemala hay que aprovecharlos, solo que de manera responsable, tomando en cuenta a las comunidades, que exista una ley que básicamente privilegie los intereses del país y que tenga un porcentaje de regalías. No sé cuál es el mejor, pero el que tenemos del 1%, aunque ahora está en una ley del presupuesto del incremento que no creo que sea porque esa ley solo funciona un año. Entonces yo creo que hay que entrar en una ley bastante más amplia. Ahora, en general, ¿usted estaría en favor de la minería? Sí. Hay que aprovechar los recursos del país de manera responsable. Siguiente pregunta. ¿Debe renunciar Otto Pérez Molina, sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la población lo está demandando y creo que el presidente no ha respondido como espera la población y yo creo que la institucional del país se mantiene. Esa estampa donde aparece en la última conferencia de prensa el presidente de la República acompañado del embajador de los Estados Unidos, ¿qué opina? ¿Qué le provocó? Bueno, a mí en lo personal no me agradó. Creo que el presidente debe de... Además era un tema que no había necesidad, era un apoyo. Pues nosotros necesitamos apoyo y cooperación de Estados Unidos, yo creo, pero en este momento político no era el más aconsejable. Siguiente pregunta. Las manifestaciones de los sábados, ¿qué dice usted de ellas? Yo creo que tienen toda la legitimidad. La población está desencantada con la corrupción, con los políticos y con los avances, con la frustración que tiene la población sobre la gestión del gobierno y tal vez no solo de este gobierno, sino que es de gobiernos anteriores que se ha acumulado esa frustración y yo creo que es una excelente oportunidad de replantearnos nosotros el país que queremos, la forma en que queremos encaminarlo y yo creo que esta es una manifestación y que deberíamos nosotros como guatemaltecos de aprovecharla para hacer esa reflexión profunda y atrevernos a hacer esos cambios que necesitamos. Y ahora que la población tiene bastante interés y manifiesta su interés, yo creo que de esa manera podríamos soportar pasos importantes que debemos dar. La última. ¿A usted le toca? No, a nadie le toca. Aguate. Bien, ahondemos un poco en el tema impositivo. Evidentemente hay una brecha fiscal enorme y hasta el momento los gobiernos la han cubierto vía emisiones de bonos y prestamos al exterior. Esa ha sido la forma en que esto ha sido solucionado, entre comillas. ¿Cómo puede usted solucionar ese problema? Vea, mi comentario anteriormente está enfocado que normalmente cuando hay un déficit en el Estado, a lo que recurren inmediatamente es a incrementar los impuestos y no se observa un esfuerzo por utilizar adecuadamente los recursos. Yo creo que uno debería primero, como le mencioné anteriormente, priorizar el gasto. ¿Dónde están las verdaderas necesidades del país y ahí enfocar el gasto? El otro tema es la austeridad. Es decir, se derrochan muchos recursos en el Estado. Y el otro tema es la transparencia en el manejo de los recursos. Ya cuando nosotros avancemos en ese tema, entonces nosotros estableceremos de qué monto estamos hablando del déficit real del Estado. Y en función de eso, hacer un planteamiento tributario para poder recaudar esos recursos. Pero aquí se hace a la inversa. Recordar a ustedes, en el 2012, en la entrada de este gobierno, se hizo una reforma tributaria que no resolvió los problemas. Cuénteme algo, y usted debe estar muy al tanto de esto, porque ha tenido puestos importantes dentro del sistema bancario. ¿A cuánto asciende, poco más o menos, el presupuesto de la Nación? ¿Cuánto es la deuda externa? ¿Y cuánto es la brecha fiscal? Bueno, el presupuesto ronda en los 70 mil millones de quetzales. Si uno lo analiza, son menos de 10 mil millones de dólares. Sí, pero los guatemaltecos ganamos quetzales. Sí, no, solo, solo. No, yo entiendo, pero le voy a decir esto. Es que es, a ver, sé lo que significa una moneda y otra, pero los guatemaltecos lo que ganan es eso, quetzales, y lo que tributan y pueden tributar es quetzales. Y, obviamente, un presupuesto sobredimensionado, si lo dolarizamos a las necesidades que dice tener el Estado, sería enorme. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso le decía, y lo quería comparar, que casi que las remesas familiares representan el 50% de eso. Entonces, uno ahí puede ver determinadas correlaciones que son importantes considerar, pero quedémonos en los 70 mil millones de quetzales y yo estoy de acuerdo. ¿Cuánto debe el país y cuánto es la brecha fiscal en este momento? Bueno, nuestra, la deuda del país en términos de quetzales, porque también tienen deuda externa, que son 7 mil millones, más 60 mil, 66 mil, más o menos, millones de quetzales en deuda interna. Entonces, estamos hablando casi, más o menos, de por arriba de unos 110 millones de deuda, de deuda, 110 mil millones de deuda del Estado. Eso tiene sus variaciones. ¿Y esta brecha fiscal? La brecha fiscal estamos viendo más o menos en términos de quetzales, más o menos estamos llegando alrededor de 11 mil millones de quetzales, que eso depende de los ingresos que percibe el Estado. Si nosotros vemos la última... 11 mil con los préstamos y los bonos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que si no tomamos en cuenta eso, estamos hablando de 20 y pico de mil. Fácil. O sea, es un montón de plata. Es un montón de plata. Vamos a la pausa, regresamos. Continuamos en esta entrevista con el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, el licenciado José Ángel López. Y continuamos platicando de algunas de las particularidades que podemos conversar acerca de lo que él planearía para la presidencia. Mire, brevemente, las encuestas lo tienen muy mal. Así es. ¿Qué opina de eso? O sea, ¿se lanza a una campaña sin tener mucha esperanza de nada? No, nosotros estamos trabajando. Recién principiamos con nuestro proyecto en los temas en el activismo, en la propaganda, en la publicidad. Únicamente tenemos hoy por hoy trabajo en las redes sociales y tenemos algunas vallas y bastante cosas limitadas por los recursos con que contamos. Pero yo creo que hay que atreverse, hay que luchar y... Pero yo leí en entrevistas previas que le han hecho que usted responde muchísimo. Bueno, estoy en una lucha por fortalecer el partido. Casi el mensaje es no me importa ganar o sé que no voy a ganar, sino que esto es para fortalecer el partido. ¿Es así? No, yo creo que ahí es, ese es un mensaje. Al principio le dije que yo me acerqué al partido y me afilié. Y la idea es trabajar de aquí al futuro en el partido, en varias, en su, claro, en su fortalecimiento. Todo lo que esté bien necesita fortalecerse. Pero en el otro tema es, estamos participando en este partido y estamos participando para hacer las cosas en la medida de nuestras posibilidades, bien y trabajando, no para probar, sino que para participar con seriedad y responsabilidad. Esa es una de nuestras líneas. Y sabemos de que tenemos dificultades de carácter financiero, pero estamos haciendo nuestros esfuerzos de diversa manera en reuniones con diferentes grupos. No estamos haciendo mitines grandes o llevar a gente acarriada. Lo que estamos haciendo es contacto directo con las personas en el interior del país y aquí mismo en la ciudad. Tenemos estos ejercicios constantemente y el instrumento del cual nos estamos auxiliando ahora bastante es a través de las redes sociales y algunas vallas que nosotros tenemos. Y parte de nuestro equipo hace un trabajo importante en, digamos, aquí en la capital. Estuvieron trabajando el sábado en la zona 18, en los mercados, repartiendo volantes y tratar de platicar con la gente para compartir cuáles son nuestras ideas en torno al... Vamos a otra de las secciones que tenemos preparada. Ahora, tengo acá tres cajas. Estas cajas contienen preguntas que consideramos, pues, el presidente de la República debe conocer acerca, pues, obviamente, del desenvolvimiento del Estado y tendría que lidiar mucho con eso. Entonces, usted puede descartar una y tendría dos. ¿Se queda con esa una y con qué otra? Ah, yo... Ah, esta la descarta. Esta la descarta. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a ver. En la primera. A ver. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley para lo que es la formación de nuestras leyes? El artículo 174 de nuestra Constitución. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? El Ejecutivo, el Legislativo de los Diputados, la Universidad de San Carlos y, de igual manera, el Organismo Judicial. El Tribunal Supremo Electoral también en cuestiones que le competen. Muy bien. La otra pregunta que le ha tocado es, ¿cómo se conforma la Corte de Constitucionalidad? La Corte Constitucional se conforma de un representante de la Universidad de San Carlos, de un representante del Ejecutivo, un representante del Organismo Judicial, un representante del Congreso y un representante del Colegio de Abogados. Muy bien. Muy bien. Son las preguntas que teníamos designadas y que, pues, obviamente. Vamos a leer esta simplemente por leerla, pero para que vean que aquí había otra pregunta. Y se refería justamente al artículo 18 de la Constitución y en qué casos no se puede aplicar la pena de muerte. Así es que esa era la otra pregunta, la que fue descartada. Bien. Continuando con la plática con José Ángel López. A ver. Usted ha estado en Aracafé por mucho tiempo y ha estado por Banrural. Son entidades ligadas al Estado, ligadas a la política del Estado, ligadas a recoger dinero de los particulares para poder así subsistir por muchísimo tiempo. ¿Qué nos garantiza que usted lo podría hacer bien justamente en el Ejecutivo cuando esas entidades, pues, son así, subsisten por que se les obliga a los cafetaleros a contribuir en un caso? Y, pues, en el otro caso, pues, el socio más importante es el Estado. Por mucho tiempo fue un banco que era totalmente del Estado, pero en todo caso siempre ligado a tener los depósitos, manejar cuentas así. O sea, ¿por qué usted sería capaz de manejar el Ejecutivo cuando viene de esas dos entidades? Bueno, le comento en primer lugar de Anacafé para tener claridad en ese tema. Y sí, Anacafé, hay una contribución de los agremiados de Anacafé del 1% sobre quintal exportado. Eso está claro que sus ingresos provienen de ahí, aunque tiene otro tipo de ingresos que se los genera por propia iniciativa. Los recursos se orientan a servicios de los cafetaleros, eso es una parte. En el caso de Banrural, si bien es cierto, viene de la transformación de Bandeza a Banrural, el Estado hoy por hoy no es el accionista más importante. El Estado cuenta con el 15% de las acciones y la participación de los depósitos del Estado en el Banrural no representa ni el 10% de sus captaciones. Es un banco que está conformado, cuyos propietarios son el Estado, que es de una serie, las cooperativas que son de otra serie, las organizaciones indígenas son otra serie, las ONG son otra serie, pequeña y mediana empresa otra serie, público en general es otra serie. Básicamente las captaciones del banco provienen de recursos de personas que van a depositar su dinero como lo hace cualquier banco. Y su cartera de crédito se otorga igual como lo hacen los otros bancos. El hecho de que tenga una participación del 15% desde mi punto de vista no tiene una incidencia en el desempeño del banco. Tiene 6 millones de clientes, tiene la cartera de crédito más alta en relación a la cantidad de los activos que tienen. En estas entidades, ¿por qué los cooperativistas están insatisfechos? En el caso de NACAF, pues es muy claro, ellos han señalado en varias ocasiones que depositan más de lo que reciben. Bueno, la verdad es que como sucede en todo gremio, yo siento que los cooperativistas tienen razón porque aspiran a más participación y yo creo que es genuino y yo creo que también las instituciones tienen que transformarse y yo creo que la caficultura, los caficultores tienen que abordar ese tema con mucha apertura y con mucha responsabilidad. Usted viene de ese sector cooperativista. Yo vengo del sector cooperativo y creo que eso debería de desarrollarse y que hay una cantidad también de pequeños productores individuales, hay medianos productores y hay grandes productores. Bien, continuando, tenemos algunas preguntas que también nos han empezado a llegar de parte de las personas que están viendo la entrevista esta noche. Así es que porque estamos totalmente en vivo y bueno, ahí tenemos un problema para poder leer. Sandra de López dice, ¿cuál es su propuesta en cuanto a seguridad? En tema de seguridad, lo que nosotros estamos planteando no solo seguir con el proceso meramente de profesionalización y mejoramiento de la Policía Nacional Civil, sino que tampoco se trata de tener más policías, por lo que estamos viendo es que mientras también no hemos logrado tener mayor eficiencia, ¿tenemos más policías ahora? Pero el número de crimen tampoco ha bajado en relación al crecimiento del número de agentes. Entonces tenemos un problema ahí que también los nuevos policías a veces, que a los tres meses que están incorporando ya los capturan porque se empiezan a vincular a actos que están fuera de la ley. Tenemos otra pregunta que nos viene vía Twitter esta noche. A ver, nos la van a poner. ¿Qué opina de los regalos? Dice, de los partidos grandes a cambio de los votos. Esta pregunta la realiza, porque no leo muy bien, Carlos García. Yo estoy totalmente en contra de eso. Los votos se tienen que conseguir a través de propuestas. Los partidos tienen que buscar una manera de estar comprando el voto. No estamos en un negocio, estamos planteándonos el futuro de un país. Y yo creo que esta práctica debería ser sancionada por el Tribunal Supremo Electoral, porque a todas luces no encaja dentro del verdadero ejercicio político. Si nosotros tenemos también que respetar la ley, pero hay que comprar votos. Y hablando de eso, eso de las bolsas seguras, los comedores solidarios, en fin, todo este tipo de ayudas que se han diseñado a través del Estado. ¿Cuál es su posición? En un gobierno perseguido por, encuentro por Guatemala, ¿eso seguiría? Yo le diría que no como está planteado. Yo creo que hay un grupo de guatemaltecos que necesitan una bolsa solidaria. Pero darles la bolsa solidaria ad eternum es un error. Yo creo, ¿cuál es el objetivo? Sacarlos de la pobreza. Pues entonces hay que complementar esta asistencia a estas personas. Pero el planteamiento de hoy es dar bolsa por dar bolsa. Entonces está volviendo en un círculo vicioso de que necesitamos pobres para acarrear para nuestros intereses políticos. Y yo creo que lo que hay que hacer es terminar con eso y asistir a las personas, pero también que tiene que ser una etapa. Bueno, aquí vamos en este periodo, lo vamos a asistir, pero tenemos que trabajar en este proyecto. Usted tiene que participar aquí en los temas de salud, de educación, que se ha perdido todo eso. Ya no hay responsabilidad, entonces se ha vuelto de que todos quieren bolsa solidaria y el Estado no tiene suficientes recursos para atender a ese contingente de la población. Entonces yo creo que tendrían... ¿Cuál es el objetivo de dar una bolsa? De transformar la vida. O sea, en un gobierno presidido por usted no habría ese tipo de cosas. No lo haríamos como lo están haciendo. A ver, a ver, a ver, a ver, aclaremos eso. Porque cuando el PP entró justamente dijo que eso era clientelismo y pues mencionó esa frase. No lo harían como ellos lo están haciendo, o sea, refiriéndose a la UNE. Y usted me está respondiendo en dos o tres cosas lo mismo, seamos claros. No, no, no. ¿Sí o no? Vea, lo que pasa, yo estoy en contra de la forma en que se está haciendo. Porque yo ya le indiqué que hay guatemaltecos que sí necesitan ese apoyo, pero no se les puede dar ese apoyo para que lo reciban a de eterno. No se puede. Pero el planteamiento de ahora es darlo masivamente, sin criterio, sin saber. Es decir, es más por captar por clientelismo político y lo que tenemos que cambiar es eso, asistir a las personas de otra manera, pero no estar repartiendo bolsas por todas las calles. Y yo creo que eso lo único que hace es reproducir la pobreza. Todos los partidos caen en el pecado de que utilizan ese tipo de cosas y ahí ampliémoslo a las láminas, los fertilizantes y agreguemos, por supuesto, las bolsas y, bueno, todo tipo de dádivas de ese tipo. No nos llevan a nada. Y lo que, no, pero además hay un vicio todavía más importante y es que lo utilizan con fines políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que deberíamos de eliminar y sancionar eso. Y le voy a comentar con el tema de los fertilizantes. El tema de los fertilizantes se supone que debe ser un programa para asistir a los pequeños productores para que puedan salir adelante. Pero este programa de fertilizantes es un negocio para la corrupción. Y en todo sentido, al final de cuentas, ni tiene el efecto en transformar la vida de los campesinos. Y, por lo tanto, hay que cambiarlo totalmente. Hay que cambiarlo totalmente. Y le voy a decir por qué. Uno, el fertilizante se compra más caro. Dos, la fórmula que indican que tiene, no tiene... Un triple 15 no es triple 15, es triple 5. Es alterado. Es alterado. Tres, aparte de la fórmula del fertilizante, que en este caso, digamos, es el triple 15, es nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, resulta que llevan este fertilizante a áreas donde no se necesita triple 15, sino que se necesita un 20-0-20 porque hay suficiente fósforo en la tierra. Entonces, no hay criterios para darlo. Por eso es un programa clientelar. Ahora, yo le entiendo eso perfectamente. Pero todos los partidos nos prometen lo mismo. Bajo mi partido, nosotros lo vamos a hacer diferente. Nosotros sí lo vamos a hacer bien. Perdónenme, pero eso ha sido probado que no lo hacen bien. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo critico. Además de eso, cuando vemos los resultados en las plantaciones de los campesinos, los resultados son pobres. Porque no tienen los componentes que se indican. Entonces, lo que estamos haciendo ahí otra vez, causando daños a ese pequeño productor o agricultor. Entonces, lo que hay que hacer es dar otro... Yo, por ejemplo, le digo, no en todas las zonas hay recursos hídricos. Pero yo preferiría desarrollar con ese dinero más programas de riego. Porque van a generar empleo, va a haber agricultura todo el año, van a haber más oportunidades. Y yo creo que el programa de fertilizantes... Yo tuve la oportunidad de estar en un foro donde estaba 100, la unidad de Rafael Landívar y no me recuerdo que otra institución. Y los tres concluyeron que era uno de los programas donde había menos rentabilidad, digamos, de carácter social. Aunque sea el 1%, no había nada. A ver, solo para entenderle. Que hay que cambiarlo. Solo para entenderle. Entonces, no habrían estas cosas, sino que cambiarían, digamos, darían otro tipo de ventajas. Pero no habría la bolsa como existe, no habrían los fertilizantes como existen, sino que habría otro tipo de cosas. ¿Es eso lo que me estás tratando de decir? Eso es lo que estás tratando, sí. Bien, tenemos otra pregunta. Esta pregunta nos viene también vía Twitter. A ver. Ricardo Álvarez, ¿por qué no está a favor de la pena de muerte? Estamos en un punto en que Guatemala la necesita, dice. Porque la pena de muerte no va a resolver todos esos niveles de violencia que tenemos. No los va a resolver. Yo creo que no los va a resolver. Lo que tendríamos que hacer es esfuerzos para prevenir toda esa conflictividad, esa violencia que nosotros tenemos. No lo va a resolver. La pena de muerte no ha resuelto en ningún lugar del mundo, según informes que yo he tenido acceso, los índices de violencia. ¿Cuál es ese informe que tuvo acceso? Hay un informe de Naciones Unidas que habla sobre, en todos los países donde se utiliza la pena de muerte como una medida, digamos, para minimizar la violencia. ¿Y por qué será que los Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos, ahora casi son la mayoría, no están de acuerdo con ese informe? No sé. No lo sé. Pero hay varios... ¿Por qué? Porque se aplica la pena de muerte y la aplican enormemente. En los Estados Unidos, que ya eliminaron también la pena de muerte, en algunos existe. Y las comparaciones que hay es que no ha resuelto el tema, no ha disminuido el tema de la violencia. Y aunque se descarte o no reconozcan el informe, no resuelve todo. Pero hay un problema de que en este momento no se ha viabilizado la pena de muerte porque hubo un entrampamiento de carácter político, aunque es ley vigente del país. O sea, que estamos engañando a la gente. Pero, a pesar de que es ley vigente, pues no se puede aplicar por un entrampamiento de carácter político, que es el tema del famoso recurso de gracia. Pero tenemos un sinnúmero de linchamientos, tenemos un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales que se están dando. O sea, la pena de muerte se está aplicando. Se está aplicando extrajudicialmente, que es terrible. Pues es con lo que hay que eliminar. Y yo creo que, utilizando la pena de muerte, no vamos a eliminar esto que sucede. Veamos un montón de países donde la violencia se ha ido incrementando increíblemente. Y esa medida no lo ha resuelto. Yo creo que deberíamos de enfocarnos, básicamente, vea, los problemas que nosotros tenemos, los problemas que tiene México, los problemas que tiene Honduras, los problemas que tiene El Salvador. Se ha desbordado la violencia. Y yo creo que nosotros dejamos que pasara eso. Y no se hicieron los esfuerzos necesarios. No desarrollamos una cultura de paz, de prevención, de vivir en comunidad. Hay comunidades en Guatemala que ni hay linchamientos, pero tampoco los cines de violencia son bastante bajos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, llegamos ya prácticamente a la etapa final. Así es que le voy a dar un minuto, un minuto para que usted le diga a los guatemaltecos por qué tendrían que votar por usted. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Eduardo. En esta oportunidad, pues, es un privilegio dirigirnos a los guatemaltecos. Nosotros, Encuentro por Guatemala, somos un partido que hemos dado muestras de trabajar por la transparencia en contra de la corrupción durante muchos años. Y de esa cuenta yo me he incorporado a este partido porque en el mercado, por utilizar una palabra político de Guatemala, Encuentro por Guatemala, es una de las mejores opciones, si no la única, y que hay un compromiso en el Congreso. Tres diputados que han constantemente realizado denuncias en contra de la corrupción, pero nosotros también estamos planteando programas serios, realizables, y también no utilizando la pobreza para proselitismo político o para ver cómo captamos votos. Nosotros estamos afrontando con verdades y con realidad estos planteamientos y estos retos. A veces, no. Mucha parte de la población no se convence de estos mecanismos, pero yo creo que hay que empezar a hablarle a la gente con la verdad y no ofrecerle lo que no vamos a cumplir. Bien, muchas gracias por sus palabras. Yo voy a presentar unas imágenes. Ya fue entregada la siguiente carta en donde le pedimos a otro candidato, en este caso Jimmy Morales, para que esté con nosotros la próxima semana. Así es que esperamos que el candidato Jimmy Morales se encuentre el próximo lunes acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Eduardo, un gran gusto compartir. A ustedes, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y por supuesto, somos una tendencia importante en las redes sociales esta noche. Así es que muchas gracias a todos. Pásenla de lo mejor. Ahí estamos. Muchas gracias. Te preocupa.